Bueno, vamos a ver el manifiesto de la coordinadora del 25 de septiembre del stand colectivo de Sevilla y representante de las asambleas del 15M. ¡Que se vayan todos! Hoy estamos congregados frente al Parlamento de URSS. ¿Para qué? Dirán algunos. Para pedir nada, sino para proclamar y exigir algo sencillo. ¡Que se vayan todos! ¡Que dimitan! ¡Que huyan! ¡Que se vayan! 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 Y eso que llaman democracia no es más que la dictadura de los mercados, es decir, de los banqueros. De los grandes empresarios, de los propietarios, de los especuladores, de los de arriba, de los que provocaron esta crisis y de los que salieron ganando de ella. Esos son quienes nos gobiernan a través de sus títeres políticos. Y esos son los que deben ser derrocados. Porque no somos ingenuos. Sabemos que con esta acción simbólica no puede provocarse la dimisión de ningún Parlamento ni el fin de ningún gobierno. Sabemos que primero debemos acumular más fuerza, construir más poder popular y entonces volver aquí para hacer nuestra revolución y construir una sociedad nueva, más humana y mejor, más justa y colectiva, donde los sectores estratégicos de la economía sean públicos en lugar de privados. Los medios de comunicación en poder de la banca siempre mentirán sobre nosotros y nosotras. Nos criminalizarán mientras defienden a la oligarquía financiera que desahucia a la gente, echando de sus casas a las familias trabajadoras que ya no pueden más. Mientras defienden a la oligarquía financiera de condena al pueblo andaluz a una economía dependiente, subdesarrollada, basada en el sector servicio, en la agricultura, en la exportación y en el turismo. ¿Cuántos andaluces y andaluzas han tenido que emigrar de su tierra para buscarse la vida por culpa de este Parlamento y de su su visión a la gente de la banca? Gracias por ver el video.